La deforestación en gran parte es producido por la mano del hombre debido a las diferentes actividades económicas que realiza en bosques y áreas verdes. Algunas causas de la deforestación es la extracción del aceite de palma, tala y quema, conversión de terrenos para la agricultura, guerras e incendios forestales. La deforestación es un problema ambiental de los más perjudiciales para los ecosistemas. Si hablamos de las actividades que generan la deforestación, debemos hacer mención a las económicas e industriales, pero también a la agricultura y a la ganadería. De acuerdo a National Geographic, desde el año 2000 hasta el 2012, más de 6 millones de hectáreas de la superficie selvática de Indonesia han sido deforestadas.